Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Araujo y, bueno, yo vengo de Ciudad de México. Les traigo una pequeña charla que se titula de sistemas financieros a los fierros, la cadena de contribución del FLOS, ¿no? Una pequeña agenda para, bueno, darle un poquito de continuidad a la charla. Primero, bueno, quién soy yo, un poquito de qué trata la charla, el caso de uso que les vengo a explicar ahorita. Unos ejemplos más de casos de uso, unos mensajes del día y, bueno, preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta persona que les está hablando? Mi nombre es José Araujo. Dentro de la comunidad, pues, bueno, a mí me conocen como Nemux. Actualmente, yo colaboro para una compañía que se llama 909, que básicamente lo que hacemos allí son sistemas enfocados a todo lo que tiene que ver en infraestructura financiera. Soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Y yo, bueno, soy usuario de software libre de hace, pues, más de 15 años. Mi entrada al mundo del software libre fue muy curiosa. En realidad, yo, en ese tiempo yo usaba Windows y la forma en la que yo conocí el software libre fue gracias a Windows y a los sistemas que traía de seguridad, ¿no? Uno de esos cuáles eran los software antiespía y la cuestión era muy sencilla. En mi software antiespía había una opción que decía, esto lo estoy hablando por allí de 2004 más o menos, decía activar protección para Firefox, ¿no? Y yo lo único que quería era tener esa función activada. Entonces, me puse a buscar qué era Firefox, lo descargué y con tal de que estuviera activada, listo, ¿no? Bueno, esa fue mi primera entrada al software libre y a partir de allí, pues, bueno, se empezó a dar una cadena en la cual, más que ser usuario solamente de un navegador web, entonces Firefox, empecé a usar otro tipo de herramientas. Como les comenté, soy ingeniero en sistemas, tengo ya más de 12 años desarrollando software. Igual, pues, gracias de la escuela yo estoy ya desarrollando software. Y, bueno, parte de las cosas que también hacemos de este lado, soy parte del core team de BookCon Security Conference. Es un evento que, bueno, les platicaré un poquito más adelante. Y, bueno, a mí me encantan los videojuegos, jugar mucho videojuegos, prácticamente por eso yo estudié sistemas y todo lo que son los juegos de mesa, ¿no? ¿De qué trata la charla? Bueno, pues, básicamente es una pequeña experiencia contribuyendo yo al software libre, la importancia de por qué contribuir al software libre y, pues, la última, ¿no? Invitarlos a contribuir. Es muy padre ser usuarios. Muchas veces nos jactamos de decir uso Linux, uso tal cosa de software libre, pero es más padre decir, bueno, tal parche yo lo escribí, tal cambio yo lo hice, ¿no? O simplemente esa interfaz de usuario, porque no todo es desarrollo, esa interfaz de usuario yo ayudé a diseñarla, esas traducciones yo ayudé a que estuvieran en tal software, ¿no? My use case, mi caso de uso. En particular, como yo les comenté, me dedico a lo que es desarrollar este software financiero. Esto es desde utilizar sistemas de crédito, core bancarios, autorizadores, procesadores, todo este tipo de cosas, ¿no? Básicamente, lo que les tengo a presentar es la parte donde es un pequeño parchecito de Apache Finerac. Apache Finerac es un software que, de hecho, bueno, hace dos años, en la versión pasada del COS, estuvieron aquí Mirle, que era la representante del proyecto de Apache Finerac. Es un core bancario que, bueno, tiene varias versiones, ¿no? En las cuales, pues bueno, para la gente que no sabe, un core bancario es un software que sirve en realidad para poder administrar toda la cartera y en realidad toda la parte de créditos y ahorros de un banco, pues prácticamente es lo que le permite a los bancos poder controlar todos los créditos y cuentas que ellos tienen en sus sistemas, ¿no? Dressly JDBC. Bueno, les voy a avanzar y les platico un poquito del caso. Y ahorita les voy enseñando. Y OpenJPA. Van a decir esas cosas que son, ¿no? Bueno, ya les comenté que es Finerac. Vamos con la parte de Dressly. Dressly es un driver para una base de datos que se llamaba Dressly JDBC. Bueno, Dressly, perdón. Esta base de datos, cuando Oracle adquirió Sun, salieron n forks de MySQL intentando quitar la licencia que le iba a poner este Oracle, ¿no? Una de esas fue Dressly, un fork de MySQL. Cuando la gente que estaba desarrollando Finerac estaba distribuyendo un driver, tenían problemas de licencias, por lo cual no podían distribuir el driver de MySQL directamente dentro del core de Finerac. Ahora, Finerac dentro de la base de datos que utiliza para poder persistir todo es la base de datos de MySQL. Por eso era el driver que tenían que poner. Por cuestiones de licencia no podían incluirlo. Pero había una persona que había escrito un driver que era Dressly JDBC que por la licencia que tenía podían incluirlo dentro del paquete de distribución. Dressly, a su vez, bueno, utiliza, al estar escrito en Java, este, Finerac, utiliza a su vez, bueno, Dressly a su vez utiliza una conexión hacia algo que se llama OpenJPA. No, bueno, es una implementación en Java de JPA, ¿no? Vamos a quitar un poquito, vamos a hablar nada más así a grosso modo, ¿listo? ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, sobre Finerac, este, había unos pequeños issues que había que, vamos a decir esto, que me salieron a mí cuando la versión de MySQL, en este caso ya no era la, bueno, la versión de MySQL brincó, si no mal recuerdo, la versión 8. La versión soportada sobre Finerac es la versión 7. Pues yo por querer migrar, digamos, a querer usar la versión más actual, intenté usar este driver de Dressly y me di cuenta que al intentar ejecutar yo Finerac conectado hacia Dressly con la versión 8 de MySQL, que no corría, no servía. Entonces, pues, ¿cuál es la frustración de uno? Pues no sirve el software, ¿no? Pero uno como desarrollador tiene que decir, ¿no? ¿Cómo que no sirve? Lo voy a arreglar. Afortunadamente, pues, para eso está el código. ¿Por qué les hablo de una cadena? Pues ya vieron que de Finerac, ¿me salté a dónde? Ya me salté a otra cosa que se llama Dressly, ¿no? Cuando estaba haciendo yo depuración de esto, me voy dando cuenta, estas son prácticamente, sobre Dressly, yo había hecho unas pequeñas correcciones viendo por qué era, porque posiblemente estaba fallando. En este caso, bueno, por aquí está, yo le había mandado un pull request al desarrollador de este driver, pero bueno, para que lo integrara, para que yo pudiera continuar haciendo mis pruebas y pudiéramos ayudar a los demás que estaban desarrollando, ¿no? Pasado esto, pues bueno, no me hace, no lo integraba, platiqué, escribí unos correos, logré contactar con él, al final de cuentas me dijo, es un software viejo, tenía razón, por lo cual, pues bueno, mejor busca otra alternativa para poderlo, para poder, este, realizar lo que estás haciendo, ¿no? Un poquito frustrado porque dije, bueno, es que esto es lo que ya está integrado, y a veces buscar otras alternativas, pues, es más tiempo, ¿no? Realmente la solución ahí fue sencilla, fue, bueno, les pongo unas piezas de código, pues fue cambiar estas cosas que estaban hardcodeadas, se ve sencillo a veces, ¿no? Una sola línea, pero los que desarrollan, este, no me dejarán mentir, una línea a veces te lleva 10, 15 horas de estar haciendo revisión y análisis, ¿no? Esas fueron las líneas que yo modifiqué, y, pues bueno, cuando compilé el driver, lo junté con, este, con Finerac, ¿y qué creen? No jaló, ¿no? Seguí depurando, y la cuestión que me di cuenta que el error no estaba allí, no estaba ni en Finerac, no estaba ni en el driver este, sino en una cosa que se llama OpenJPA, que utilizaba el driver de Drizzly. Bueno. Sobre OpenJPA, haciendo depuración, este, me he hecho carta, me encontré una pequeña línea, y ustedes van a decir, bueno, literal, esta era la solución a todo mi problema, ¿no? Cambiar una variable que se estaba ya nombrado mayor, a una que se llamaba minor. Porque el método que estaba utilizando, lo que te debía devolver, era la versión menor, de la base de datos que se estaba utilizando. ¿Cuánto tiempo tenía ese typo ahí? La verdad, no revisé, pero me eché un clavado, y yo creo que más de cinco años, ya tenía ese typo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues dije, bueno, lo probé primero en mi máquina, levanté Finerac, hice unas pruebas, y afortunadamente, funcionó. Paso dos, preparé el pequeño paquete, mandé el pull request, y bueno, a pesar de los procesos que tienen, este, Apache Foundation, para poner los códigos en la cuestión de revisión, la verdad, me lo aceptaron rapidísimo, porque pues era algo demasiado sencillo, ¿no? No afectaba ninguna funcionalidad, era más que una resolución de un bug. Pudiese parecer muy tonto, ¿no? Pero les digo, no sé cuánto tiempo llevaba ahí, que nadie lo había descubierto, me pegó a mí, por unas cuestiones que necesitaba hacer un upgrade, hacia una base de datos, en un sistema que yo quería utilizar, y no podía. Bueno, al final ya pude meter mis cambios en Finerac, todo esto para nada, no pude meter esos, esos dos, este, pull request dentro de lo que era el proyecto de Finerac, entonces, de Finerac terminé arreglando tres, dos proyectos más, ¿no? Fueron tres en total, pero yo nada más pensé que iba a ser uno. Aquí viene todo esto, posiblemente podrán ver que la contribución fue muy pequeña. La parte importante que quiero empezar a destacar aquí, es que en realidad cualquier contribución no es pequeña. Si no me recuerdo, la charla le había extendido al título, y le había puesto, cambiando el mundo, una línea de código a la vez. Porque si se fijan prácticamente, lo que hice yo en esa parte fue una línea. Que, bueno, a lo mejor hay mucha gente que había desplegado soluciones, y que les daba un error y simplemente no sabían por qué, ¿no? Traje un poquito, esto es como un poquito de historia, para darle un sustento al por qué a veces una línea es muy importante. Muchos han de acordar, las caras nuevas no tanto. Pero, bueno, por allí del 2007, sobre una distribución Linux llamada Debian, había unos paquetes, los de OpenSSL. ¿Qué pasó con esto? En 2008, bueno, un investigador argentino llamado Luciano Velo, logró descubrir, que sobre este paquete de OpenSSL, que muchos conocerán, que en realidad son paquetes criptográficos, que crean llaves, y ayudan a hacer protocolos y comunicaciones seguras, había un error. Específicamente, lo encontró esto, más o menos que les da el nombre, RAND, en una función random, prácticamente era el generador de números aleatorios, que si ustedes saben, para la parte de criptografía, si un número no es aleatorio, en realidad, pues prácticamente lo criptográfico, pues no sirve, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Y esto fue como un caso exclusivo de Debian. En la versión original, antes de los errores, ¿qué fue lo que pasó? Alguien vio esta línea de código, y yo creo que prácticamente dijo, pues no sé qué haga, ¿no? Y ya viene el release, ¡pum! Pues la voy a comentar, ¿no? Este, pues la comentó, aproximadamente en 2007. ¿Qué pasó con esta, con esta línea comentada? Esta línea comentada hizo que en general todas las llaves que se generaron con estas versiones de OpenSSL en realidad fueran vulnerables, ya que, ahora sí que el algoritmo de generación de números aleatorios no estaba funcionando como debiese. Y literal, si se fijan, bueno, aquí fueron dos líneas, ¿no? A agregar eso. ¿Cuál fue la solución? Aproximadamente un año después, en 2008, ¿cuál fue la solución? Pues las quitamos, ¿no? Porque resulta que descubrimos que esas líneas pues sí hacían algo, ¿no? Ajá, eso fue lo que pasó, ¿no? En este caso, bueno, ya parte de lo que hizo Luciano en ese entonces, pues llegaron a esa conclusión y si se fijan, pues fue en un archivo nada más, ¿no? ¿Y qué fueron? Dos líneas, ni siquiera líneas de código, fueron comentarios, ¿no? Entonces, y esto así como lo ven, generó muchas vulnerabilidades en muchos sistemas que, bueno, una vez que hicieron el upgrade, tuvieron que volver a generar llaves de todos los sistemas que volvieron a utilizar estas versiones vulnerables de OpenSSL, ¿no? Entonces, aquí es donde les quiero dar una parte importante de por qué una línea, una línea es bastante importante, ¿no? Esta es para los que, ahora sí que para los, las nuevas generaciones que a lo mejor no habían escuchado esto, ¿no? Tenemos una más nueva y esta a lo mejor ya muchos la escucharon en el 2016. ¿Alguien sabe qué hace ese código? Correcto, hace un padding a la izquierda. Ustedes van a decir, bueno, ¿y esa línea qué? No, a lo mejor es un poquito más, ahí son 11 líneas. ¿Alguien sabe qué pasó con esas líneas? ¿Qué pasó? Algo así. De hecho, exactamente lo borró. Tiene un poquito más de historia eso. Que, bueno, a lo mejor se sale del ámbito de aquí y eso pudiera ser para, el tema para otra charla. Pero a grandes rasgos lo que pasó es que el desarrollador de este paquete, así como lo ven, esto, este es un paquete literal, que es un paquete, es un módulo. En la cuestión de JavaScript, este es un módulo que sirve, pues, para que yo ya no reprograme esto, ¿no? Incluyo la biblioteca, la librería y simplemente mando a llamar a la función que me lo haga, ¿no? ¿Cuál fue el problema que se presentó? Bueno, así como nos comentaron, el desarrollador inicial de esta biblioteca por algunos problemas que hubo allí, este, dijo, voy a quitar mi paquete. Cuando buscaba desde el registro de NPM, quien iba a instalar algún aplicativo, esto ya no estaba, ¿no? ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Pues, que muchas aplicaciones de internet que utilizaban este paquete empezaron a tronar. Ahora, ¿cuál era el problema? Pues, yo instalé Node y nada más, nada más, este, instalé la biblioteca de Express, ¿por qué está tronando, ¿no? Pues, porque resulta que en esta cadena de contribución, este paquete de Leafpad estaba siendo usado por una biblioteca que a su vez estaba usando por otra biblioteca y a su vez lo incluía otra biblioteca y a su vez otra y que a lo mejor llegaba exactamente a ReactJS. Entonces, si tú incluías ReactJS en tu proyecto, esta biblioteca no la iba a encontrar y ahora se van a decir, ¿cuál es el problema? El problema es que llegamos a cierto commodity que esta biblioteca ya en lugar de los programadores desarrollados, o sea, poner estas 10 líneas de código, lo que hacíamos era hacer un import Leafpad. Entonces, literal, este es el caso que rompió medio internet en el 2016. ¿No fue una línea? Bueno, 11 líneas, ¿no? Pero, parte importante del por qué una línea de código cuenta, ¿no? Básicamente, lo que vengo a mostrarles es la importancia de por qué ustedes deben empezar a contribuir al software libre porque en esta misma cadena algo que hacemos unos nos afecta a todos. Si se hace algo bien, nos va a afectar para bien. Si se hace algo mal, nos va a afectar para mal. Qué mejor que unir lo que tenemos para poder en realidad contribuir de manera correcta y poder enriquecer el ecosistema. Creo que es una parte importante ahora con este tipo de iniciativas. Tenemos muchas iniciativas de grupos de usuarios. Ser usuario es bueno, no es malo. Es un buen comienzo. Pero, yo vine al COSE de 2019 y la verdad creo que el cambio de empezar a hacer comunidades, no solo que consumen, sino que también producen, habla de también de un cambio del paradigma del que estamos teniendo y que debemos de tener. Creo que una parte importante aquí es no esperemos a que otros resuelvan nuestros problemas. Si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, adelante. Y como saben ustedes, en la parte importante del software libre no todo es código. Hay gente que traduce, hay gente que diseña, ¿no? Hay gente que hace interfaces, n cantidad, usabilidad, todo lo que llegan a ser las empresas de software, en realidad, pues el software libre lo hace, lo utiliza y lo necesita, ¿no? QA, seguridad, assessments, todo ese ciclo de vida que conocemos, los que desarrollamos software, se utiliza. prácticamente es eso. Relativamente es para mostrarles un poco del trabajo que a veces uno hace que pareciera pequeño, pero que en realidad impacta a muchos. Hacerlos ver que sus contribuciones nunca son pequeñas y la verdad, pues que se animen, que se animen a todos desde su área de expertise pues a contribuir a lo que es el software libre. que se animen,